bienvenido a mi canal hoy aquí con una invitada especial que es la persona que ganó el concurso de compartir mi contenido bienvenido aquí estamos ahorita haciendo esta entrevista y vamos a hacer algunas preguntas y vamos en vivo enviarle el merecido premio de los 150 dólares en bitcoin ya no estamos haciendo eso en este momento pero vamos a volver a hacer sorteos bueno ahorita tenemos un sorteo donde te puedes ganar 50 dólares también aquí abajo encuentras un enlace cada día te puedes ganar 50 dólares en bono en bybit para hacer trading y bueno aquí vamos a empezar ya en los próximos días otra vez con más premios más concursos más sorteos entonces aquí te conviene estar suscrito a este canal pero ahorita voy a presentar flor de venezuela bienvenido flor cuéntame cómo estás hola hola romney todo bien todo bien gracias a dios excelente excelente y felicidades felicidades y muchas gracias porque los 250 dólares en bitcoin que te ganaste no te ganaste por casualidad porque te ganaste un sorteo sino porque tú fuiste la persona que más ayudó en compartir mi contenido mis vídeos y pues si yo estoy muy contento porque porque yo hago este canal para que la gente pueden enterarse de todo lo que está ahorita pasando y especialmente tú en venezuela tú sabes que han tenido muchos problemas con el sistema financiero estatal sí con la moneda nacional que se ha desvalidado muchísimo nos desmerado un gran gusto que tuvo siendo venezolana te has ganado eso y bueno déjame preguntarte dime desde cuando tú estás en las criptomonedas cómo empezó porque te fijaste en las criptomonedas bueno romney este todo fue casualidad o sea y de verdad primero que todo te doy las gracias a ti por darme la oportunidad de verdad porque cuando me llegó pensé que eran mentiras porque tú sabes que uno ve tantos anuncios en internet y todo pero de verdad con esto le demuestras a muchas personas de que es es veraz es verdad y que muchas personas pueden tener la oportunidad de ganar y de invertir y de usar el bitcoin bueno un día como tal en las redes sociales en instagram este me llegó un anuncio y cuando me me meto en el canal me voy a youtube este empiezo a ver a ver las las entrevistas que tú tenías y casualidad de una entrevista que tenías o hace como dos meses con un señor con cris mira en chada de verdad toda la explicación que vieron todo excelente más nosotros como tú y más nosotros acá en venezuela como tú dices este tenemos un sistema monetario o sea que hoy día es bueno terrible pues no es oculto para nadie estamos pasando por una situación de que hasta el dólar se te devalúa en tus manos o sea ya ni el dólar vale porque hoy vas compras algo adquieres algo que te cuesta cinco dólares ya mañana ese mismo producto te cuesta 67 dólares o sea todos los días suben los precios hasta en dólares entonces cuando veo la explicación que tú das y esto enganchas a uno porque fíjate ya no es guardar que sí en dólar en oro en esto sino que en el bitcoin la criptomoneda entonces tenemos la oportunidad de hacer pagos de recibir dinero sea internacional ya ya no es tan enredado para nosotros o sea adquirir pues qué bueno qué bueno sí especialmente en venezuela yo había cuando empecé con este canal había hecho algunos estudios y puse si tú hace cinco años hace cinco años tomaste diez mil dólares diez mil dólares lo cambiaste a bolivar lo cambiaste a peso argentino y lo cambiaste a bitcoin si tú lo cambiaste a peso argentino te quedaban hoy pero eso ya lleva varios meses ahorita es menos te quedaban como 143 dólares de 10 mil dólares en 5 años ahorita la misma cantidad de pesos cambias para atrás son 130 de 143 dólares de bolivar en venezuela en venezuela en unos creo que 28 centavos 28 centavos 28 centavos 28 centavos y un dólar si y bitcoin bitcoin si tú hubieras comprado hace cinco años por 10 mil dólares bitcoin hoy estuviera como 68 mil dólares si entonces imagínate hace cinco años solamente tomar 10 mil dólares y y usar elegir uno de esos tres diferentes opciones si y hace cinco años había mucha gente que que lo que tú has intercambiado no y me parece impresionante en venezuela pues pues tú más que nadie sabes como siquiera están usando todavía allá el bolivar no ya no se lo usa no 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 ya el soberano o sea es que fíjate es tan fuerte la evaluación la crisis que tenemos hoy día en nuestro país que mira que todo lo que nosotros con los servicios alimentos todo lo que tú vayas a adquirir es en dólares y las personas ya dan un mes en soberanos o sea es una locura lo que está pasando es una crisis terrible sí 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 pero pues ahora imagínate si tuvieras todo tu dinero que tú ganas si de alguna forma desde hace ya cinco o seis años constantemente hubieras tú comprado bitcoin y bitcoin y bitcoin y bitcoin y bitcoin hoy hoy tendrías tú una gran fortuna no y y precisamente eso es por eso mira por eso yo hice este canal aquí por eso hice este canal aquí para que la gente entienda para que la gente entienda que que tienen que no es no es que ah si tú quieres puedes no tú tienes que comprar criptomonedas si tú no compras criptomonedas va a pasar lo siguiente hoy hay ricos y hay pobres porque pues hay gente de familias ricas hay gente de familias pobres hay gente con más oportunidad gente educada gente que pudieron educarse gente que se mueve gente que no se mueve pero te digo en un en un futuro vamos a llegar al momento donde hay gente rica porque gente que tienen criptomonedas y gente pobre simplemente porque no los tiene eso yo estoy convencido de eso yo estoy convencido de eso y un rico que hoy es rico un rico que hoy es rico y no invierte en criptomoneda va a ser pobre en un futuro te lo garantizo porque sus riquezas se van a deshacer a devaluar todo si se van a como se llama derretar derretar como el hielo en el sol así sí sí pues bueno no que bueno y mira y tú sabes que también hay muchos muchos otros canales en youtube hay otros canales que hablan bueno de habla hispano no no hay muchos no tantos como en inglés pero sí hay algunos porque tú especialmente te quedaste aquí conmigo con mi contenido porque tú decidiste de compartir precisamente mi contenido que aunque obviamente me me ayudaste a crecer también cuál fue la razón por qué tú dijiste no sabes que este canal voy a seguir viendo mira romney porque de verdad tu explicación cuando uno ve tus vídeos uno entiende y ya es como una ventana que te abre no porque los países ya los países que están en en esta crisis que estamos nosotros los venezolanos debemos entender la criptomoneda viene siendo un escape un escape ya es la solución que nosotros debemos tener invertir comprar aguantar y así pues si todos los días tienes cinco dólares te sobran diez dólares cómpralos en criptomonedas aguanta allí tenlos allí pues así es así y así va excelente excelente no sí sí yo trato precisamente de de a veces de explicar las cosas de una manera más entendible no y luego algunas personas y muy entendibles de verdad sí sí se entiende y uno comparte porque de verdad quiero o sea cuando yo le di compartir tantas veces y te apoyé varias veces es porque quiero que las demás personas así como yo tuve la oportunidad de ver el anuncio de compartir de de ver todo lo que tú nos explicas o sea de que también hayan otras personas que tengan esa oportunidad pues excelente excelente pues bueno te agradezco infinitamente que has tomado esa decisión y que también tú igual como yo tienes te pusiste de tarea de de que otras personas tienen acceso a esta información tan valiosa que realmente hoy hoy nos puede cambiar la vida sí nos puede cambiar la vida a lo mejor para muchas personas no hacerse rico rápido no hacerse rico rápido pero pero sí puede evitar de salir pobre despacio salir pobre despacio como pasó en venezuela sin que te das cuenta el dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria para que tú hoy puedes comprar a lo mejor una casa ya mañana alcanza para una carro después para una moto después una bicicleta y después no alcanza para nada si no tienes nada así así es y eso es lo que puede pasar con tu dinero inclusive con el dólar con todo que están en prima en prima en prima en prima en prima la gente no tiene que te voy a mandar ahora si me escuchas ahora sí ahora sí ok mira voy a repetir dime qué tienes planeado qué vas a hacer con este premio que te ganaste qué vas a hacer con esos 250 dólares en bitcoin bueno ron y este realmente o sea fue de sorpresa que me llegó porque éste hace hace un mes más o menos que murió mi esposo tengo mis dos niñas y fue casualidad que me llegó cuando me llegó el anuncio cuando me llegó el correo avisándome esto con chaleo es una sorpresa y de verdad éste no pienso dejar por ejemplo en el criptomoneda dejar 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 la mitad y lo otro invertirlo pues para vender algo en línea esto para vender en línea y excelente pues bueno mira entonces vamos a hacer lo siguiente tú me mandaste tú me mandaste tu billetera y ahora mismo me mandaste la voy a copiar aquí ok entonces ahorita voy a entrar en mi trust wallet voy a poner aquí en enviar aunque ok son cero punto cero cuatro siete bitcoin que mira ahora te lo voy a poner la cámara aquí ok ok y ahorita y ya perfecto hoy aquí dice la confirmación pues ojalá se puede ver sí sí ya luego cuando cuando te llega inclusive inclusive te abriste a una cuenta en Bybit y te llega ya y te dan un pequeño depósito un pequeño bono en dólares entonces puedes tú retirar o la parte que tú quieres dejar en Bitcoin los dejas ahí ya tienes el bono y ya tú puedes seguir aquí en los señales que tenemos trading swing señales puedes tú participar puedes ver y abres una pequeña por disposición a lo mejor de cinco dólares y miras cómo te va a aprender el trading porque antes yo estaba totalmente en contra del trading porque dije se puede parar mucho dinero y es muy estresante estar frente a la computadora pero precisamente en países como en Venezuela yo creo que la gente pero encantado de la vida se sienta enfrente en la casa frente a la computadora celular para poder ganarse 50 a 100 dólares por día yo creo que eso sirve mucho ya entonces he cambiado un poco mi opinión sobre el trading y hoy sé que el trading no te sirve no te sirve para nada si tú no sabes lo que estás haciendo sin embargo si tú entiendes manejar el riesgo manejar el riesgo y entiendes qué tienes que hacer y por qué tienes que hacerlo y limitas el riesgo entonces es una gran oportunidad para muchos latinos poder desde su casa desde cualquier parte del mundo generar ingresos de una manera totalmente independiente sin depender de un jefe de un cliente de un gobierno simplemente hacer que las cosas suceden hacerlo en línea ok Flor muchas gracias y bueno ya luego tú estás en el grupo en Telegram cuando te llega el bono también ojalá puedes tomar una foto o tal vez hacer un pequeño video y lo compartes o me lo mandas yo lo comparto y bueno muchas gracias espero que sigas así apoyando gracias a ti Donnie apoyando a las otras personas gracias te seguimos apoyando claro que sí sí más que nada a toda la gente en Venezuela especialmente para que entiendan que dentro de las criptomonedas hay una gran oportunidad de que pueden generar ingresos sin salir de su país sin poner en riesgo su vida sin realmente dejar atrás sus familias sino aquí las criptomonedas si les ofrecen una oportunidad de hacer su vida y tal vez de generar también un riesgo en el país muchas gracias nos vemos gracias a ti Ron gracias y a todos que viven ahorita este video vamos en los próximos bueno tenemos un sorteo todos los días aquí abajo encuentras el enlace pon tus datos tienes que poner los datos de de Bybit si no tienes cuenta en Bybit ábrete una cuenta en Bybit y entonces en Bybit te dan un número de registro y esto tú pones en esta lista puedes ganarte cada día cada día en la próxima vez muchas gracias y te veo en el próximo video chao